Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila, yo y tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila, que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él, no me mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Si la que el bobo dice no te está haciendo feliz Y yo a tu novio, dale back you Que yo soy tu fucker Tu fucker Y aunque él te diga I love you, tú amas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si está conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue y yo ya estaba llegando Te vino fallao' y ahora quiere cambiarlo Tranquila 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 Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami, mira qué jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora vení con esa ale, no te me hagas Me responde la historia y pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un par de besitos Quieres tirar el anillo, ya, ya No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa El otro llama y lo rechaza Ella no quiere saber nada, ya, ya Y ahora quiere conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla Luz del espacio, mami Tranquila Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Hey, FMK Big One La nena de Argentina Hey, Lady Los del espacio, mami Los del espacio, mami De Néstor Mundo, baby 51 Subenlo, no ven que la casa está argentina Yeah, yeah Y eso es así Que yo aprendí bien a la casa Así es Yo también S